¿Cuánto más morirá? Tu vida es mi vida y así de fácil yo te perdí Ya tu mirada no hay cariño, ni como porrío Luego al pintarte hacia por mí, que no sabe Si ya has cerrado el amor en tu corazón Bueno, yo soy Berlán y quiero antes que nada felicitar a la doctora Julieta Castellano Y bueno, Annalise, me dijiste que 25 años llevo yo, no tanto Veinte años, veinte años llevo ya en la carrera artística Pero también parece a veces como veinticinco años Hace una labor de corazón y colaborando con grandes artistas Y también mucho trabajo en el estudio del Laje Paraguay Bueno, Annalise, mi amor por la guitarra viene de mi familia De mi padre, de su hijo, de su hijo, de su hijo Y él, escuchando a él, cantando, los chicos veganos Y también los tacos de a ver Entonces, entre eso y también, haber comenzado a estudiar en Nueva York Un gran guitarrista, también informada que adoré puertas Pues me motivó muchísimo a estudiar este instrumento que es tan complicado Pero a la misma vez también, maravilloso Muy bien Bueno, Ana, la persona más significativa en mi carrera artística En mi desarrollo como guitarrista flamenco Fue Adonis Puerta, un guitarrista de Málaga Quien estaba enseñando a guitarra flamenca En el sótano de una escuela, en el sur del Bronx Y yo, José Ramón, mi hermano José Ramón y yo Comenzamos a estudiar con él Allí, este, la técnica, el método de la guitarra flamenca Pero también hubieron otras personas que fueron muy importantes en mi desarrollo Entre ellos, claro, Bustín Castellón Suárez Una leyenda del flamenco Y sobre todo, Paco de Lucía Como sabemos, Paco de Lucía falleció en febrero de este año Y ha sido una verdadera pérdida para nuestra comunidad de guitarristas flamencos Para el mundo del flamenco en general Paco fue una persona muy importante en el desarrollo formativo en la guitarra flamenca Fíjate Ana, los momentos más bonitos de mi carrera Ha sido trabajar con mi hermano José Ramón Porque he estado trabajando con él desde que comenzamos a estudiar la guitarra flamenca Y, claro, después comenzar a trabajar con grandes artistas En el género de lo que es el flamenco tradicional Cantadores como Alfonso Sí, por ejemplo Lo que he considerado uno de los mejores cantadores flamencos de Estados Unidos y de España Y también trabajar con un grupo de músicos excelentes que son parte de mi grupo Carlos Hernández Chávez, el bajista, por ejemplo Ashley Jones, que toca el violín Chris Jensen, que es un flautista saxofonista internacional de gran calibre Marmo Adel en la percusión José de Ríos Y también he trabajado con muchos otros artistas flamencos de España y de Estados Unidos Ha sido un dragón para mí Compartir mi música con ellos Y que ellos aporten Y le añaden riqueza a lo que estoy haciendo Ana, eso fue una noche bien especial para mi Y yo no pensé que habían pasado 20 años Tanto tiempo trabajando en la música flamenca Pero esa noche llegué a la conclusión y dije Que maravilla, verdaderamente De haber trabajado con estos músicos que tuve esa noche Sobre todo Alfonso Sí, un gran cantador flamenco Y trabajé con Rebeca Tomás, que bailó brillantemente bien Así que fue una noche bien espectacular y bien maravillosa Y tener muchos amigos allí que también nos apoyaron Mi futuro artístico Mira, yo pienso que ahora estoy apenas comenzando Van 20 años y he evolucionado mucho como guitarrista Como artista, como compositor también Y después de tres discos me siento que ya tengo ya esa madurez Y me gustaría hacer por lo menos dos producciones nuevas El resto de mi vida y seguir dando giras Estuve en España en el 2005 Me gustaría regresar de nuevo Y claro, estuve en Puerto Rico con mi hermano José Ramón Hace dos años Me gustaría regresar con mi grupo entero Y ir en Latinoamérica, en México Posiblemente al festival que van a tener allá en Iztapa Un festival muy prestigioso Me gustaría ir y también el de Arequipa en Puerto Rico Por eso que son festivales Donde quiero poder poner estado un poco más a nivel internacional Y eso lo espero más Y yo sigo en ese recuerdo Y yo sigo en ese recuerdo De un amor que se apuntó Y se pierde en el tiempo Y yo sigo en este recuerdo ¡Suscríbete al canal!